Pronto aponte en fin Eh, ¿quién es la señora? No, son mañota ¿Tú ya vienes a la barriga? No, hoy no me vio en gente ¿Tú, si firmaron un contrato? Ay, para mí yo no voy a encontrar Quiero confirmar ese contrato Sí, tú por ahí ha sido pegadito ¿Eh? Pijorito, ¿no? ¿Por qué me vengas a parir? Pijorito, chasero Pijorito, ¿no? Que tú te engañas inutilmente ¿Verdad me espievan a terrorista? ¿Tú me vienes a la bomba, eh? No, a ver... No, no 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 ¡No me vengo a saber! Adesso, dopo 6 años viene a romper el... ¡Suscríbete al canal!